Venga, en fila, en fila A ver que me gire Vale, yo ya estoy Una, dos, tres Venga, yo cuento, yo cuento Una, dos, y tres Uy, casi Venga, grande Emilio Cuando diga tres, que haga clic izquierdo, ¿vale? Venga, una, dos, y tres No, 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 ese hay que trabajar lo más, es que en el clic derecho De hecho, hacen todo una cosa distinta Claro, por eso era lo guapo Venga, un clic izquierdo, ¿eh? Una, dos, y tres Oye, dale un poco antes Sí, con ahí yo vamos bien Y Emilio también está coordinado, venga Una, dos, y tres Ahora estamos todos coordinados, ¿eh? Cuento, Emilio, cuento tú que parece el progreso, Emilio Una, dos, y tres Una, dos, y tres ¡Aaa! Bueno, no sé yo Voy a grabarlo, tío La profección, va Una, dos, tres ¡Aaah! 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 1, 2, 3 Este hay que trabajarlo, eh, a los 6 Venga Emilio, cuenta Venga, 1, 2, 3 La misión finaliza en 30 segundos Esto ha salido perfecto Hasta hoy yo estamos coordinados Venga, otra vez Venga Emilio 2, 3 Ah, yo he ido muy rápido Jajajaja Venga, viene Tiene un guato ahí No, no se va a matar No, no se va a matar No, no se va a matar Cuanto tiene este La misión finaliza en 30 segundos Vamos a matarlo No, no se va a matar No se va a matar, no se va a matar